Hola a todos, yo soy Andrés Tapia de este canal Happy Tech y este video será algo diferente porque quizás alguien se ha preguntado este más nos recomienda aplicaciones, pero cuáles serán sus aplicaciones favoritas o las que él más use bueno, como podemos ver acá tenemos una carpeta donde hay un grupo de aplicaciones las cuales yo considero mis aplicaciones favoritas simplemente las considero favoritas porque son aplicaciones que para mí han sido bastante útiles desde que las instalé pues no las he quitado porque yo sé que de pronto en algún futuro las voy a usar así que si quieres conocer mis aplicaciones favoritas continúa viendo este video mi aplicación favorita para editar fotografías es esta que se llama Simera es una aplicación que desde que la instalé pues me ha gustado mucho porque trae muchas opciones para editar las fotografías acá en editar podemos encontrar muchas opciones como por ejemplo realizar buenos collage si seleccionamos acá vemos que podemos seleccionar diferentes marcos para pues hacer unas imágenes de este estilo vamos hacia atrás y vemos que en la parte donde dice efectos tiene muchas opciones y muchos filtros que podemos usar para mejorar nuestras fotografías también pues me ha gustado mucho porque acá trae una opción que dice belleza donde podemos configurar nuestra foto por ejemplo agrandando los ojos, la sonrisa, adelgazar el rostro, etc. de verdad que es una aplicación bastante completa y desde que la descargué no la he desinstalado en mi teléfono otra aplicación que hace parte de mi día a día es esta que se llama Hybrid Stock Rush se trata de una aplicación que incorpora un cronómetro y un temporizador esta aplicación es ideal para las personas que les gusta hacer actividad física ya que vamos a tener un cronómetro ideal pues para que nos controle el tiempo vemos que si le vamos a iniciar, por ejemplo si estamos trotando podemos acá activar las diferentes vueltas para ver cuánto es nuestro rendimiento, acá está la opción de reiniciar y vemos que acá en la parte de arriba hay una pestaña donde yo la selecciono y vamos a ir al temporizador, vemos acá ahorita que ya ha cambiado el cronómetro por un temporizador vemos sus funciones, funciona igual, tiene los mismos botones similares al cronómetro vamos a darle parar y si vamos a menú vemos que es bastante personalizable este cronómetro porque podemos seleccionar un tema, por ejemplo si yo no quiero que sea de naranja podemos seleccionar un color como azul retro, le damos a aceptar y vemos que ya ha cambiado de estilo de verdad que es una aplicación bastante útil, bastante sencilla y es totalmente gratis la siguiente aplicación se llama Chazam y es muy conocida por todos supongamos que está sonando un tema musical y nosotros queremos saber cómo se llama esa canción y cuál es el artista que canta dicha canción con esta aplicación simplemente presionamos acá y ella comienza pues a buscar esos datos que nosotros queremos y nos va a traer pues el nombre de la canción, el nombre del artista nos va a dar opciones para irla a reproducir ya sea en YouTube o en otras fuentes es una aplicación de verdad bastante útil para realizar esta función otra aplicación con la cual me casé es esta que se llama You Listen se trata de una aplicación que solamente reproduce el audio de los videos de YouTube sea el video que sea esta aplicación solamente te va a traer el audio y es ideal pues para usarla como una aplicación para escuchar música ya que nos vamos a evitar de que nos cargue el video y nuestro teléfono pues va a rendir mucho más en cuanto a batería vemos que esta aplicación cuenta con un buen reproductor bastante completo y lo que me gusta también es que cuando nosotros apagamos nuestro dispositivo la melodía va a seguir sonando, o sea nada que ver con la aplicación original de YouTube que aparte de que te trae el video, te trae la música pero si tú apagas tu dispositivo entonces también deja de funcionar una aplicación pues bastante recomendada así que la puedes descargar gratis continuamos ahora con Zipper una aplicación la cual me permite comprimir o descomprimir archivos ya sea en formato .rar, .zip y hay otros formatos pues que también son bastante populares que podemos usar con esta aplicación esta aplicación es bastante útil por si de pronto nos vamos a descargar un archivo desde nuestro teléfono y está comprimido pues con esta aplicación lo podemos descomprimir y así mismo ejecutar nuestro APK y vemos que si yo presiono por ejemplo esta imagen acá aparecen varias opciones entre ellas encontramos la de crear un archivo zip es una aplicación bastante completa para realizar esta tarea otra aplicación que no puede faltar en tu teléfono es esta que se llama administrador de dispositivo Android lo que hace esta aplicación es ayudarme a monitorear mi teléfono para poderlo encontrar en caso de que se me pierda esta aplicación es gratuita, es desarrollada por Google las opciones de monitoreo se pueden hacer vía computador o desde otro teléfono Android de verdad que es una aplicación bastante completa así que es bastante recomendada si te gusta la tecnología y estar informado te recomiendo esta aplicación que se llama Appligeat una aplicación bastante conocida también y pues esta aplicación me va a mostrar diferentes noticias de las diferentes ramas de la tecnología ya sea teléfonos móviles, videoconsolas, etc. es una aplicación de verdad bastante completa vemos que trae muchas opciones además su interfaz es bastante agradable y bastante ordenada para que nosotros podamos acceder a nuestras noticias favoritas de una manera bastante fácil y rápido si me preguntas cuál es tu widget favorito mi respuesta será Kronos se trata de una aplicación bastante completa vemos que tiene diferentes estilos para colocar en la pantalla vamos hacia atrás y vemos que acá ya está el widget en funcionamiento lo que me gusta de esta aplicación es que me muestra la información bastante ordenada acá podemos ver la hora vemos a qué horas va a sonar la alarma acá pues la fecha y vemos que nos muestra el pronóstico del tiempo de una forma gráfica donde nos dice pues la temperatura actual de mi ciudad de verdad que es un widget bastante completo también podemos ver la fecha de los próximos cumpleaños de nuestros amigos así que vamos a estar siempre muy informados con esta aplicación así que descárgala que es totalmente gratis un launcher que permanece en mi teléfono y el cual no desinstalo es este que se llama Boost Launcher vamos a ejecutarlo y vemos que mi teléfono ha cambiado de apariencia en muy poco tiempo por eso no desinstalo este launcher porque vamos a tener variedad de temas para instalarle vamos acá a la tienda y vemos que nosotros podemos personalizar nuestro teléfono con las diferentes formas que va a aparecer acá vamos acá donde dice Hot y vemos que hay diferentes temas que yo puedo seleccionar y mejorar la apariencia de mi teléfono vemos que puedo seleccionar cualquier estilo para que mi teléfono pues quede con esta personalización y lo podemos hacer de una manera bastante rápido sin necesidad de hacer tediosos procedimientos para poder lograr nuestro objetivo otra aplicación de mis favoritas es esta que se llama Desinstalar Aplicaciones como su nombre lo dice se trata de una aplicación que nos va a ayudar a desinstalar las aplicaciones de nuestro teléfono y acá pues podemos ver sus categorías vemos que podemos desinstalar las aplicaciones del sistema algunas pues ya tenemos que ser root para poderlas quitar desde esta aplicación vemos también que podemos quitar las aplicaciones del usuario podemos mover aplicaciones a la SD card al teléfono, etc. la verdad que es bastante completo y lo que me gusta de esta aplicación es que hay aplicaciones que vos instalas en tu teléfono y no las puedes quitar entonces desde aquí las vas a poder desactivar y así mismo desinstalarlas es una aplicación de verdad bastante completa para realizar esta función otra aplicación muy buena que yo uso ocasionalmente es esta que se llama Ixi Taxi como su nombre lo dice se trata de una aplicación la cual nos va a ayudar a solicitar el servicio de un taxi de una manera bastante fácil acá está nuestra ubicación para pedir el taxi simplemente presionamos este botón verde acá llenamos alguna información de nuestra ubicación y cuando nosotros le damos acá en continuar vamos a ver este mapa y vamos a ver como el taxi va llegando a nuestra ubicación en tiempo real una aplicación bastante buena para realizar esta actividad yo uso dos aplicaciones para estar al día con lo que sucede en el fútbol mundial la primera es la aplicación oficial de la FIFA la segunda es esta que se llama FUTMOP así que la voy a ejecutar y vamos a ver como es esta aplicación lo que me gusta es que yo puedo ver los partidos que se van a jugar hoy vemos acá la bandera de las diferentes ligas estos son los partidos que se van a jugar el día de mañana y acá vemos los partidos o los resultados de los partidos pues que se jugaron el día de ayer esta aplicación es bastante completa si presionamos acá esta pestaña vamos a poder ver noticias vamos a poder ver las ligas de diferentes países de verdad que es bastante completa así que yo la recomiendo si eres fanático del fútbol mucha gente me preguntaba que cuál era el teclado que yo usaba en mi teléfono el teclado que yo uso actualmente se llama Sign Teclado o Cine Teclado vamos a ejecutarlo y vemos que aquí aparece la aplicación lo que me gusta de este teclado es que tiene las teclas bastante grandes para una mayor comodidad a la hora de escribir también trae algunas funciones adicionales si yo presiono este botón de los tres puntos y vamos a encontrar que trae mucho texto predefinido para por ejemplo saludar o las despedidas vamos otra vez hacia atrás y vamos a encontrarnos con un teclado bastante sencillo bastante básico que tiene pues los diferentes caracteres etc es bastante sencillo, bastante simple pero me gusta mucho por su comodidad de las teclas las aplicaciones que yo uso para entretenimiento son las de películas la primera es esta que se llama Netflix es una aplicación pues bastante popular mucha gente conoce esta aplicación aquí vamos a encontrar contenido muy diverso vamos a encontrar series vamos a encontrar películas clásicas películas un poco más modernas y bueno esta aplicación requiere pago mensual otra aplicación que me gusta para ver películas es esta que se llama Movie City vamos a ejecutarla y pues esta me parece que es un poco mejor que Netflix porque trae un contenido mucho más actual mucho más moderno acá podemos ver su catálogo bien organizado y pues también es una aplicación que requiere pago mensual pero estas dos son mis favoritas para entretenerme y para ver películas otra aplicación que me gusta mucho para compartir mis aplicaciones favoritas con mis amigos es esta que se llama My App Share vamos a ejecutarla y vemos que tengo dos opciones podemos compartir la aplicación ya sea con un link de descarga a Google Play o el archivo APK por ejemplo si yo quiero compartir esta aplicación la selecciono presiono acá donde dice Chart y vemos que van a salir diferentes opciones para yo compartir vemos que podemos mandar el enlace por Whatsapp podemos seleccionar también Facebook, Twitter, etc. si presionamos por ejemplo APK y presionamos otra vez compartir vemos que aparecen otras opciones para yo poder compartir este APK vemos que podemos usar Dropbox, podemos usar Skype y vemos que hay otras alternativas de verdad que es una aplicación bastante útil para compartir aplicaciones entre nuestros amigos y finalizamos con esta aplicación que se llama Showtime se trata de un YouTube flotante así que nosotros mediante esta aplicación vamos a poder ver todos los videos que nos gustan en YouTube pero podemos colocar que se ejecute en una ventana flotante por ejemplo yo voy a ejecutar este video vamos a esperar a que cargue vemos que comienza a reproducirse pero si yo presiono este botón de acá vemos que inmediatamente el archivo se va a cargar en una ventana flotante vemos que yo puedo navegar en mi teléfono tranquilamente mientras el video se está reproduciendo así que es una aplicación bastante interesante bueno amigos aquí finaliza este video de mis aplicaciones favoritas y espero que te haya gustado recuerda si este video te gustó apoya al Happy dándole like a este video te invito a que te suscribas a Happy Tech este canal donde estaré compartiendo buenos videos para que tu Android siempre sea al día sígueme en Facebook sígueme en Twitter soy Andrés Tapia muchas gracias por ver este video hasta la próxima hasta la próxima